podemos utilizar los bucles para iterar elementos que sean iterables tal y como dije anteriormente las listas o las tuplas lo son por lo tanto podemos realizar cosas repetitivas como la que voy a hacer a continuación y con muy pocas líneas además lo que quiero hacer aquí es sacar un listado con todos los países que hay en esta lista de manera automatizada y lo voy a hacer con esta pequeña línea de aquí le digo for in países que países es el nombre de la lista que lleva a todos estos países pues sencillamente le estoy diciendo que me itere toda esa lista desde el principio hasta el fin y en cada vuelta se va a ir poniendo aquí una de las posiciones de la lista es decir un país y por lo tanto me saldrá este guión que el escrito aquí el país y un punto y ahí lo tenemos una lista enorme iterada con apenas dos líneas de un bucle for